La ministra de Economía participó junto al presidente de SunTrack Energy, Dino Aloysio, en la inauguración del proyecto fotovoltaico SunTrack Energy en San Juan Opico, La Libertad. Saludos a todos. Es un gran placer y un honor darles la bienvenida hoy a la inauguración del proyecto fotovoltaico SunTrack Energy de este centro de la médica fase 2, módulos bi-faciales. Un proyecto de vital importancia para el crecimiento económico del país, pero también para el sector de textiles y confección, que como sabemos es uno de los principales generadores de empleo, nuestro mayor exportador y además uno de nuestros sectores más integrados. El gobierno del presidente Nayib Bukele está comprometido en propiciar las condiciones que nos permitan ampliar la cobertura de los servicios de energía y que esta energía sea asequible, sea eficiente, sea brindada de forma continua y que sea sostenible. Además, este proyecto incluye un laboratorio en el cual se comparan diferentes tecnologías de celdas fotovoltaicas, tales como las bifaciales, monocristalinas, las monofaciales y policristalinas monofaciales.